es que en el sistema la energía es muy pequeña y por ende los cambios tardan demasiado en notarse incidentalmente este es un problema que también se encuentra en la mecánica clásica o solamente en la mecánica cuántica como pueden ver el intercambio de energía de 1 sobre pz mientras más alto pues ahí se nos acabó la clase recuerden que tenemos un examen el martes que viene y este examen contará como un cuarto de su grado final así que revisen todas las notas que han tomado de todos los seminarios y también repasen los capítulos 7 8 9 y 12 ella 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 pide un perreo porque super necesario poma foma para todo pero de dispensar queremos estudiar la única Chemistry ahora al 아이 que ella pide perreo por qué su функ necesarioicki Toma forma pasto pero es de dispensario Estudia en la uni pero se escapa diario Y no sale con bobo y ya le gustan los brrr Ella pide perreo y maleanteo Tiene un par de amigas y anda junta en el kiqueo Siempre anda rebelde donde quiera que las veo Sacaron las licencias, no le temen al cateo Baby dieron un perreo, odian los feos Entran a la disco y están puestas pa' los jolopeos Los filles en la cartera, la busca el botelleo Y no correr con feca ni mucho peliculeo Guata uva, uva uva guata A veces tiene gato y a veces tiene gata Se anda con las amigas, se desacata Pide un shot de tequila y ahí se hidrata Guata uva, uva uva guata A veces tiene gato y a veces tiene gata Se anda con las amigas, se desacata Pide un shot de tequila y ahí se hidrata Que ella pide un perreo porque es súper necesario Fuma, fuma pasto pero es de dispensario Estudia en la uni pero se escapa diario Y no sale con bobo y ya le gustan los brrr Ella pide un perreo pegadita a la pared locuro A la puerta por lo seguro Bailaban sacuduro, recotado un muro Y yo que ando con to' los de cataño oscuro Hasta durmiendo facturo Hoy no se me escapa por Leila Casturo Dice que tú eres un bobo disfrazado de un duro Y a mí solo me pide maleanteo del puro Ey! Guata uva, uva uva guata A veces tiene gato y a veces tiene gata Se anda con las amigas, se desacata Pide un shot de tequila y ahí se hidrata Guata uva, uva uva guata A veces tiene gato y a veces tiene gata Se anda con las amigas, se desacata Pide un shot de tequila y ahí se hidrata Porro Eso es mujer En donde es y con el que es Un dito Pero es un bobo bobo loom Jejejeje En inglés un bobo bobo volation El príncipe El muet pa My little chrisis Dímelo huevo, que pago Mami que hay Ready? Estoy lista, vámonos Una vuelta Si Y Venga F mates Nem chat Te Multipleto Bes�� 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 Bes��